¿A cuántos más? De entrada, de entrada, un gran costo que tiene el Servicio de Salud del Estado son dos rubros muy importantes. Uno es atención de casi el 25% de foráneos. O sea, sí, o sea, estados que no son de Aguascalientes a la chingada. O sea, de entrada, si te quedas, o sea, yo no puedo atender, yo no puedo atender a estados y porque se me lleva a un costo aproximadamente de cerca del 25%. Y los afiliados al IMSS tienen sus clínicas. O sea, sin duda, sin duda, que si el día primero, el día último, en un análisis de... No es un tema de decisión solamente nosotros. Si en México no hubo muchas reuniones, ahí va a haber semanas de reuniones. Para nosotros, bueno, pues todos los directores de los hospitales estaremos trabajando durante todos estos 20 días para tomar una decisión, pero la decisión al final que se va a determinar en base a presupuestos. Y si yo gasto más del 20% de presupuestos con otros estados, pues órale, ya cada quien lo suyo, chavos. Y si gasto en IMSS que no me paga, también ya cada quien lo suyo.